Dólares la nueva era, presentando un seguro hit que va a sonar así Saca tu pareja y ponte a bailar chiquitita Así, así, así Que no pare, que no pare, que no pare la fiesta Este ritmo sigue hasta que amanezca Ay, que no pare, que no pare, que no pare la fiesta Este ritmo sigue hasta que amanezca Todos bailan y gozan nuestro estilo Que lo traen los potros del ritmo Dólares la nueva era, bailará como prefieras Y los hombres se preparan a bailar La culebra es un paseo sensual Menea la culebra Menea la culebra Menea la culebra Y menea, y menea, y menea la culebra Las mujeres muy sensuales se darán una vuelta Y sacude, y sacude, y sacude la culebra Vamos todos que mi gente está de fiesta Señoras y señores, desde toda la fe De los dólares Y todos, y todas Vamos a la fiesta De los dólares Que no pare, que no pare, que no pare la fiesta Este ritmo sigue hasta que amanezca Ay, que no pare, que no pare, que no pare la fiesta Este ritmo sigue hasta que amanezca Todos bailan y gozan a este estilo Que lo traen los otros ritmos Dólares la nueva era, bailarás como prefieras Las mujeres se preparan para bailar Su capullo es un ritmo muy sensual Menea tu capullo Menea tu capullo Menea tu capullo Y los hombres disfrutando con orgullo Menea, y menea, y menea tu flotita Vamos todos donde están las niñas ricas Y a donde están todas las chicas ricas Para venir su capullo Así, es esa Menea, y menea, y menea la fiesta Las mujeres muy sensuales se darán una vuelta Y sacudan, y sacudan, y sacudan la culebra Vamos todos que mi gente están de fiesta Menea, y menea, y menea tu capullo Y los hombres disfrutando con orgullo Menea, y menea, y menea tu flotita Vamos todos donde están las niñas ricas Esta fiesta no para Junto a dólares, la nueva era Palmas arriba todos, palmas arriba ¡Vay!